¡Hola amigos! Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les quiero contar un poco mi experiencia con cambio de rutina y de hábitos. Adoptar nuevos hábitos a mí es algo que me gusta mucho y que he encontrado una manera de hacerlo. Sin embargo, pues no es un camino fácil, no es algo que sucede de la noche a la mañana y a pesar de que nosotros siempre veamos como que hay gente que dices ¿Qué fácil cambia de hábitos esta persona? ¿Cómo le hace para pararse tan temprano? Pues lleva un proceso, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos como en nuestras casas y súper acostumbrados a no salir por la pandemia y así, a lo mejor ya no nos paramos tan temprano, ¿no? Y ahora, no sé, reincorporar nuevos hábitos o a lo mejor por gusto, como yo, quieren levantarse esa hora. No es solamente por gusto, también es porque el horario de mi escuela es bastante amplio y para poder tener mis clases normales y empatarlo con hacer ejercicio y empatarlo con hacer cosas de mi casa y mis cosas personales y de otras cosas, pues es necesario que yo hiciera un cambio de rutina. Es por eso que, pues, decidí bloguear esto para que ustedes supieran un poco mi experiencia. ¿Cómo era mi vida antes de este video? Que no es un cambio, o sea, sí es un cambio radical para mí, pero no es así como que mi vida haya cambiado por completo porque apenas estoy haciendo como el switch, el cambio de hábito, entonces mi vida no va a cambiar por completo hasta que el hábito esté 100% formado. He sido una persona durante mucho tiempo que ha dejado de dormir el tiempo que necesita el ser humano dormir y que necesita una como persona y como estudiante y como, pues sí, como persona para rendir mejor, que son las 8 horas, pues jamás, desde hace mucho tiempo no duermo 8 horas cuando estoy en la rutina de la escuela. Cuando son vacaciones y así, pues sí, 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 sí llego a dormir mis 8 horas. Yo llegué a esto por muy malos hábitos, ¿no? No dormir, mal pasarme y todas estas cosas que cualquier estudiante universitario en algún punto de la carrera llega a pasar. Quiero tratar de ser súper, súper realista y súper honesta con mis experiencias y con lo que yo les cuente aquí porque, pues sí, no todo es color de rosa y las cosas no son tan fáciles siempre. Ok, voy a entrar a mi clase mientras. ¿Qué tal el outfit? Es que es de estas clases que tienes como 10 minutos antes de que empiece, empiece. Vivo con el miedo de que aunque el micrófono esté apagado, se encienda. ¿También les pasó? Mi outfit es el outfit, el uniforme de todo estudiante de ciencias sociales, versión morra de los plumones pastel. Chéquese, chéquese esta calidad. Cambio de hábitos, no ha sido fácil. Este nuevo semestre para mí ha sido súper complicado adaptarme otra vez. Yo estudio dos carreras, una en la mañana y otra en la tarde. Eso otro día se los platico y mi horario está muy cañón. Me estaba despertando a las 8 de la mañana para tomar mi primera clase a las 9 y me estaba yendo a dormir 2, 3 de la mañana para readaptarme y aparte poder hacer ejercicio. Digamos que a mí no me gusta hacer ejercicio en la tarde, no me gusta hacer ejercicio en la noche y para poder cumplir con todo eso. Porque aparte en la escuela no dan descanso, o sea, es una clase tras otra, tras otra y no hay descanso. Les dije, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un cambio de rutina. Y pues el propósito es despertar a las 5 de la mañana, es la meta. Hacer ejercicio, tarea, empezar clases a las 7 de la mañana. Ejercicio o tarea, ¿verdad? Dependiendo. Mi meta es hacer ejercicio diario, pero no sé si eso se pueda. Tomar clases, en mi descanso de la tarde hacer tarea. Tomar mis clases y si acaso hacer tarea en la noche o algo, irme a dormir temprano y poder cumplir el ciclo. Es lo que les voy a documentar a continuación. Siento que ya hablé un chorro y que a ustedes como que a mí que me importa. Pero usaré esto como desahogatorio. Y les voy a contar a continuación. Con buenos días, vamos al gimnasio. Hoy me van a acompañar a hacer un cambio radical de rutina. Y aquí es donde empieza la aventura. Les enseño mi bicicleta, que es mi medio de transporte oficial para ir al gimnasio. Y realmente me gusta muchísimo andar en misi. Pero bueno, en este caso toco ir al gimnasio, que está muy cerquita. Al gimnasio no voy todos los días. Si acaso voy tres máximo, porque también me gusta correr y andar en bicicleta. Y ese día me tocó una rutina de pierna. Llegando a mi casa, pues preparo mi café. Me gusta mucho prepararlo en prensa francesa. Pero lamentablemente se rompió mi prensa francesa. Y pues lo hago en cafetera eléctrica. Y pues a continuación mis queridos. Podemos observar algo de manera particular. Pero eso no necesariamente significa que así va a ocurrir todo. Por eso es que se habla de probabilidad. Bueno, el peinado no dura todo el día. Pero lo importante es que me peiné. Son las 5.43 de la tarde. Para este momento ya llevo muchas horas despierta. Y debido a que desayuné tarde, ya tengo mucha hambre. Debería ser al revés, ¿no? Debería desayunar temprano y tener hambre después. Es que cambiar hábitos y rutinas es terrible para el estómago. Pero aquí andamos haciendo tarea. Ha sido un día largo. Mucho trabajo, muchas tareas. Pues nada. A veces uno se da cuenta que conforme pasa la carrera. Siente que no sabe nada. Pero luego de repente me animo y participo. Y al parecer no estoy tan perdida ni tan mensa como uno cree. En fin. Día 2 de cambio de hábitos y de rutina. Definitivamente no se logró. Ese día me paré súper tarde. Prácticamente 10 minutos antes de la hora de mi clase. Y pues aquí ya ese día no salió. Decidí tomarme el fin de semana y comenzar el lunes. Así que quedé con mi mejor amigo de ir a correr a las 6.30 de la mañana sobre Avenida Mazarik. Nos tocó un amanecer un poco nublado para mi gusto. Ese no era el sol, era el semáforo. Pero estuvo muy cool. Les quiero contar que hoy es el segundo día que hago cambio de hábito. Pero digamos que empezando la semana. O sea, no hay un día para cambiar de rutinas o de hábitos. Yo había empezado el jueves de la semana pasada. Pero digamos que exploté. O sea, tuve un mental breakdown. Un colapso mental. Y siento que mi cambio fue demasiado abrupto. Entonces, pues nada. Tuve que volver a empezar. Y no pasó nada. Y ve aquí. Es la colita de Crayola. Después les presento a Crayola. Y volví a empezar con el cambio de rutina. Hoy, lunes. ¿Por qué? Porque los lunes son como más dados a empezar de cero. O los primeros días del mes. Y curiosamente esta vez casi va a coincidir. Porque pues estamos a 30 y ya va a ser septiembre. Entonces, les voy a enseñar cómo hago yo mi planeación mensual. Todo lo que yo necesito para crearme hábitos. Y les voy a contar como lo que hice hoy más o menos. Hoy me levanté a las... Al 10 para las 6 de la mañana. Me levanté. Fui a correr. 6 y media. Regresé. Me bañé. Me peiné. Tendí mi cama. Porque a veces tender la cama es de lo que más flojera da. Pero estoy tratando de hacerme el hábitos de tender mi cama en las mañanas. Regresando a hacer ejercicio. Ya tomé mi café y mis vitaminas. Porque voy a empezar a tomar vitaminas. Eso es otra cosa que no hacía. Que necesito hacer. Porque si no, otra vez colapso mental. Y mi mamá se enoja. No, bueno, obviamente es por mi salud. Tengo que... Hago muchas cosas. Entonces necesito tomar vitaminas y cosas así. Les voy a enseñar cómo llevar el registro de esas pequeñas cosas. O sea, yo por ejemplo. Día con día no me acuerdo de tomarme mis vitaminas. Y mis cosas que me tengo que tomar. Entonces lo voy a empezar a registrar en mi bullet journal. Ahorita les voy a enseñar cómo hago yo mi bullet journal. Y lo primero que hago cuando hago bullet journal. Y planifico mi semana o mi mes en este caso. Es tomar inspiración de Pinterest. Ahí reviso paletas de colores. Entonces las comparo con mis pulmones. Como para más o menos saber qué colores utilizar. Cada semana y cada mes. Mis materiales básicos que no pueden faltar. Son regla, lápiz y pluma o bolígrafo. Punto fino y punto grueso. En este caso lo hice tempranito. Porque pues fue un día que sí me levanté temprano. Y tuve tiempo antes de mis clases. Entonces elegí ya mi gama de colores. Y voy a comenzar a planear septiembre. Para la portada de septiembre. Definitivamente no tuve creatividad propia este mes. Y sí tomé una de Pinterest. A veces lo que hago es alguna de las que me guste. Modificarla a mi manera. Pero en este caso es casi una copia de una que vi que era de marzo. Para tener una vista de planificación mensual. Siempre hago un calendario después de la portada. En este caso me quedan poquitas hojas en mi bullet journal. Y por eso la portada y el calendario van en una sola página. Hay veces que pues ocupo dos páginas para la portada. Y dos páginas para el calendario. Aquí lo que estoy haciendo es eligiendo entre stickers, papel periódico, papel craft. Algunos recortes. Todo lo que utilizo para dos páginas que me gusta mucho mucho hacer cada mes. Que es el sleep tracker y el workout tracker. Que son lo que les decía al inicio. Donde yo registro cuantas horas duermo. Y cuando quiero adoptar un nuevo hábito. Antes hacía un habit tracker enorme. Para cada hábito que quería adoptar. Y la verdad es que sí me funciona. Entonces los que ya digamos hago en automático. Pues ya no los registro. Y únicamente me gusta mucho hacer el de el sueño y el de el ejercicio. En este caso en el del sueño. Pues pongo lo que son las horas y los días del mes. Para llevar pues el registro. Se tiene que ver más o menos así. Entonces en la parte de arriba indica de qué hora a qué hora. Y en el lado izquierdo los días de arriba hacia abajo. Algo que les recomiendo mucho. Es tener un cuadrito de estos de oficina. O de post-its blancos. Hojitas. Donde marquen. Prueben sus marcadores. Yo ahí me di cuenta que tenía dos iguales. Pero el mío es el de la cintita roja. Y creo que esta es mi página favorita del mes. Aquí yo hago el registro de cuánto hago en bicicleta. Corriendo. A qué ritmo. Cuánto tiempo voy al gimnasio. Los dos litros de agua que debo tomar. Y todas esas cosas pues de salud. O de post-its blancos. 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 Y aquí ya son las dos páginas Para la organización semanal Aquí estoy tomando algunos recortes Que siempre tengo al inicio de mi libreta También utilizo Algunos stickers, recortes Les decía Papel periódico, papel craft Son como lo de siempre Incluso tú puedes hacer tus propios washes Eso pues Es de cada quien Y aquí cada semana pongo los días de la semana Todos los días de la semana Aunque el domingo casi no Planifico cosas o hago cosas con mi familia Y al final Siempre dejo un espacio de pendientes Que no tienen un día en específico Para hacerse en la semana Pero que pues están pendientes Y utilizo un código de color Con los Stabilo Boss Ya cada color Tiene como asignado algo Y eso me ayuda mucho Para organizarme Otra cosa que Me gusta mucho hacer cada mes Y que pues además Me ayuda mucho visualmente Es la organización mensual En este caso lo hago con Pues un planeador Que De esos De Home Depot Que se borran Y ya voy anotando ahí Como mis exámenes Fechas importantes Y demás Para este día Mi rutina fue al revés Primero tomé Mi clase Por eso estoy Mitad ropa deportiva Mitad pijama Y después me fui a hacer ejercicio Porque antes hice tarea O sea Si me levanté temprano Pero el ejercicio Lo moví Porque pues tenía tarea pendiente Y llegando Pues me puse a hacer Cosas de la casa Tener mi cama Ella es crayola Se las presento Para quien no la conoce Y pues quien tiene michis Sabe lo complicado Que es tener Una cama Sin que La michi O el michi Se entrometan No sé por qué Ya es el día siguiente Entonces ahora sí Voy a hacer los registros En los lugares Que hice un día antes Aquí les decía Que es de qué hora A qué hora dormí Ese día dormí Cinco horas Porque les decía Que para mí Hacer el cambio De hábito Me destantea mucho Y a veces tomo siestas Que también registro Para readaptarme Y para el ejercicio Yo me apoyo De dos aplicaciones Que es la de Nike Con la que corro Bueno ahí registro Los kilómetros Y la de Huawei Porque tengo Un reloj de Huawei Donde también Hago el registro De bicicleta Tiempo de Pes de gimnasio Y así Justo en este apartado Es donde voy a hacer El registro De las vitaminas Que les contaba Al inicio Yo termino clases A las 10 de la noche Por lo que para esa hora Pues ya mi escritorio Es un desastre Tazas Botillas de agua Y lo que ocupo Para mi carita En el día Y pues ya Tuve que recoger Ahí está Ya limpio Mi escritorio Y me dispongo A hacer tarea El resto Que pues Digo Después de clases Un ratillo Mi meta Es dormirme A las 12 de la noche Aunque Ahí apenas Iba empezando La tarea Porque después De clases Cené Y platiqué Con mi mamá Y bueno Para las 11.22 Que eran En ese entonces Todavía no terminaba Ahí me fue a visitar La chismosilla De Crayola Y Es muy bella Obviamente Ya no documenté El resto De la semana Pero el viernes Estoy muy feliz Y orgullosa De que si me desperté Antes de las 6 de la mañana Y para las 6.15 Salí A Pues mi ruta Favorita de bicicleta Que es desde mi casa Hasta Chapultepec Y de regreso Que son 15 kilómetros En bici Y pues Si me tocó El amanecer Muy bonito A la altura De reforma Y logré Estar Pues ya de día En Chapultepec Y bueno Esa fue Mi semana La neta Estuvo Estuvo cañón Hubo días Que yo decía Pa' qué Pa' qué Me metí en esto Ya mejor Nuevo ejercicio Una se quiere rendir Creo que es de las cosas Que más pasan Cuando quieres adoptar Un nuevo hábito Pero Si se puede Ya hoy es Hoy ya pasó una semana De que empecé a grabar Y Hoy ya Bueno Me desperté A las 6 6 de la mañana Y Esta vez Salí yo sola Y pues Ahorita Hasta ahorita Voy bien Hice cosas en mi casa Que yo casi nunca cocino Ni hago cosas en la cocina Porque como que No es mi fuerte Pero pues Mi intención es aprender También a cocinar Porque a mí es lo que más Me preocupa en la vida Un día Independizarme Y no saber qué comer Porque Hice cosas productivas Ahorita están a punto De empezar mis clases De la tarde Y Pues voy bien Voy bien Me siento Me siento muy bien Cuando ya empiezo Como a agarrar El hábito Otra vez La rutina Y Y de aquí para adelante Anuncio Aviso parroquial No olviden Inscribirse Al taller De lettering Que va a ser 18 y 19 de septiembre Al poniente de la ciudad En Polanco La información La encuentran En mi instagram Para que vean Esa información Síganme en mi instagram Que es Arrobasofuentes Con 3 f Y Pues nada Suscríbanse Activen Campanita Denle like Comenten Y todo eso Que se hace Aquí en youtube Adiós amigos Y todo eso